Brutales, ruidosos, rebeldes y hasta tatuados, así han descrito a los miembros de la mafia rusa o mafia roja a través de los tiempos. Una organización criminal elegante y calculadora que se ha preparado para dominar el mundo bajo las órdenes de Vladimir Putin. La mafia rusa, también conocida como la Bratva, es una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo, que se expandió rápidamente después de la caída del comunismo en los años 90. Sobre su origen comenta Carolina Flechas, periodista, internacionalista y editora senior de Agencia F de Latinoamérica. El crimen organizado de la mafia rusa, que no se dedican solamente al tráfico de drogas, sino que sus activos a nivel internacional están en el comercio ilegal, de petróleo, tráfico de personas, diamantes, marfil, tráfico de armas, materiales nucleares. Esta agrupación de hasta 300 mil miembros también es conocida por su brutalidad y capacidad para intimidar a sus enemigos y a cualquier persona que se interponga en su camino. Ya han estado conectados con el tema del espionaje. Es más, muchos de los que han pertenecido al mundo del espionaje en Rusia de la KGB, en la antigua Unión Soviética, pertenecen a la mafia rusa. Aunque la mafia roja opera en todo el mundo, tiene una fuerte presencia en Europa del Este, especialmente en Rusia, Ucrania y Bielorrusia. También ha establecido importantes redes en América Latina y en algunos países de Europa Occidental, como España e Inglaterra. Específicamente, la Bratva extiende sus tentáculos volviéndose accionistas o dueños de empresas alrededor del mundo. Y ahora, con las nuevas tecnologías, llegaron a incursionar en las apuestas deportivas. Esto según investigaciones realizadas por medios de comunicación como El Mundo o El País. Para nadie es un secreto y también se ha revelado mucha información de cómo y las sospechas que alguna vez han salido a la luz de cómo el gobierno de Vladimir Putin, no solamente el de Putin, el de Boris Yeltsin, del primer ministro ruso en su momento, pues han tenido esta conexión con las mafias rusas porque ellos fueron los que se encargaron de proteger a los gobiernos. Y también ese crimen organizado, lo repito, no es de ahora. En la época de Stalin esto fue fuertísimo. Y el apoyo que le mostraron a Stalin con tal de que los dejara hacer lo que ellos quisieran, pues hizo que esta antigua estructura organizada de grupos criminales, pues, resista y persista en el tiempo. La mafia rusa es conocida por su alta organización y jerarquía estricta. A menudo se asemeja a la estructura militar. Los líderes de estas organizaciones suelen ser exmilitares o exagentes de seguridad que utilizan la violencia y la intimidación para mantener el poder y el control sobre los territorios en los que están presentes, tanto en Rusia como Israel, India, España, Tailandia, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. Así como las operaciones de extorsión, corrupción, tráfico de armas, incluyendo las nucleares, tráfico de personas, drogas, blanqueo de capitales y una violencia extrema contra todos los enemigos, el Kremlin y quienes les representen una amenaza. Otra cosa que los caracteriza son sus tatuajes en el cuerpo. Al igual que las Mara Salvatrucha de El Salvador o la Mexican Mafia, pandilleros presos en Estados Unidos, los miembros de esta mafia roja han marcado su piel a lo largo de su carrera delictiva. El tema de los códigos, ¿no? De marcarse, por ejemplo, los nombres y las luchas que ellos han experimentado en sus logros y objetivos. Ahora, ¿este crimen organizado a qué también lleva? A que ese tipo de tatuajes identifican a las hermandades. Los tatuajes son símbolos que van a durar y van a utilizar los BOR y los ZACONI, que son los que le dan la importancia de la estratificación que tienen dentro de este mismo crimen organizado. La mafia rusa está organizada de la siguiente manera. En la cabeza se encuentra el PAKHAN, el jefe de jefes. Controla todas las operaciones y es asistido por dos espías, quienes controlan los intermediarios para que no quieran sobrepasar al jefe. Les siguen el contable, encargados de las finanzas y relaciones con miembros de alto rango. Estos serían los amigos de los políticos. Más abajo están los autorité, los líderes de pequeñas bandas encargados de encontrar a los nuevos miembros. Y el rango más bajo son los chestiorca, encargados de hacer recados, proporcionar información de inteligencia y realizar el trabajo sucio de los superiores. Como toda organización criminal, la BRATVA vio en la corrupción y en lo ilegal la manera más efectiva de ganar dinero. Incluso traficaban con personas, aprovechaban sus vínculos en las fronteras, principalmente europeas y latinas, para explotar a los migrantes en cuanto a prostitución y trasiego de drogas. Pero ahora, ¿cuál es su fuerte? Tienen un negocio que está asegurado, que es el tema de la droga, el armamento nuclear. Sin duda, es uno de los negocios más prósperos. Sus conexiones, por ejemplo, con Irán. Ahí lo dejo para que investiguen el tema Irán. Hay una conexión muy fuerte en el tema nuclear. Y sobre todo, llegas al tema farmacéutico, su influencia. Y el tema de los bienes raíces. Lo que en algún momento tú me preguntaste sobre el tema árabe, pues esta gente va a miratos árabes y va a estos países donde pueden blanquear dinero, pueden hacer fachadas con restaurantes, con hoteles, con empresas. Y ahí tienen su lucro. Por eso incluso se dice que son los padrinos del gobierno de Vladimir Putin y lo mantienen en el poder después de tantos años. Pese a que las autoridades rusas han hecho redadas y operativos para erradicar esta mafia, es tanta la corrupción que, tras décadas de su existencia, no han podido ni cortar sus tentáculos ni acabar con ella. Es que no le conviene. Porque es que precisamente los pactos, los tratados y lo que han anunciado por debajo, pues no, no, o sea, no se pueden meter con ellos. Es decir, es la sombra del poder tras el poder, por decirlo así de alguna manera. Se muestran como unos tipos rudos, como unos tipos que están dispuestos a todo, hasta kamikazis, por decirlo así. Si hay que matarme por tal de conseguir el objetivo y la misión, lo voy a hacer. Y es que Pruz se parece vivir como un bucle eterno de matones, de rusos, de caucáticos, que tratan de llamar la atención del Estado y desafiar a sus mayores. Y decirles, nosotros somos los que mandamos. Y si ustedes nos contactan a nosotros es porque ustedes quieren mantener ese poder. Pero es una relación de toma y dame, un intercambio. Tú que me das, yo que te doy. A 2023 se sabe que la mafia roja tiene más de 300 bandas, con 300.000 miembros alrededor de todo el mundo y de diversas nacionalidades. Incluso muchos han tocado la puerta del deporte como otra herramienta de ganancia, siendo, por ejemplo, el dueño del equipo de fútbol de Marbella en España, Alexander Greenberg, arrestado en 2017 por vínculos con la mafia rusa, blanqueo de capital, falsificación de documentos, entre otros delitos, según el portal El Mundo. Ahora te preguntamos, ¿Crees que algún día la mafia, el espionaje y la corrupción rusa dominarán el mundo? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones.